...agendas, antes de presentar y conversar con nuestro invitado, vamos primero con la agenda, no sé cuál tengamos primera desde el switcher, la de Biden, esta es la de Estados Unidos, por ejemplo, en ningún momento, ustedes pueden revisar el contenido ahí, van a encontrar una reunión con Diná Boluarte, no está, no existe, no figura, en ningún momento, la de otros presidentes latinoamericanos, sí, pero con ella, no, y ahora, la agenda de la presidenta, agenda presidencial internacional, viernes 3 de noviembre, desayuno de trabajo de APEP, ofrecido por la Secretaría del Tesoro, APEP es importante y seguramente Boluarte es importante, su presencia en la fotografía general, que sí difundió en la Casa Blanca, es importante para el Perú, pero luego dice reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, no, debería ser acompañar al presidente Biden desde su oficina hasta el auditorio donde irán los otros líderes para estrechar la mano con el presidente Biden, seamos honestos, ¿qué temas se abordaron mientras caminaban de un lado para otro? ¿De narcotráfico, de seguridad, de ampliar el Tratado de Libre Comercio? Bueno, está con nosotros el ex canciller, el señor Rodríguez Mackey, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Yo no sé si coincide en esto no, pero daba para mucho, yo ya estaba embalada, pero el productor me dice, vamos con los tiempos porque tenemos que respetar, y yo quisiera desde su conocimiento, ¿quién ha fallado aquí, la presidenta o la cancillería? No, lo que he visto aquí, Mavila, buenas noches. Buenas noches. Es un técnico engaño, o sea, jamás la diplomacia cuando se preparan los encuentros es improvisada, jamás existe un tamaño de reunión que se ha señalado por uno y por el otro que no se señala, eso no existe en diplomacia. Estados Unidos es muy claro y es muy serio el protocolo de la Casa Blanca. Como debe ser, no se trata de un manejo exclusivo de Estados Unidos, es lo que todos los países hacen. Hablo de Estados Unidos porque además cuida mucho el formato. Aquí lo que hemos visto es que mientras la canciller de la república ha colocado en la agenda de la presidenta que iba a haber una reunión desmentida porque en la de la Casa Blanca no estaba, es evidente que allí está el engaño y el engaño consuma la renuncia inmediata de la canciller de la república. Mira, tú sabes muy bien que aquí 10 meses la hemos defendido a pesar de los múltiples errores sustantivos y sistemáticos. Ahora, voy a hacer otra pregunta. Ana Gervasi pudo hacer esto con desconocimiento, por ejemplo, del presidente del Consejo de Ministros, que declaró también a los medios sobre la reunión y tenemos el archivo. Mira, yo no quisiera especular, ¿ya? No quisiera especular. ¿Pero puede la canciller hacer una cosa así a espaldas? ¿Cuál sería el motivo? No debería tener el respaldo de su presidente del Consejo de Ministros para hacer lo que sea. Yo no quisiera especular. No, yo tampoco estoy especulando, pero me estoy ceñendo a la importancia de los cargos. Pero lo que yo sí quiero decirte es que la canciller sí tiene todo el poder en sus manos para sentar a su jefe de gabinete y pon, saca, agrega, cambia, maquilla. Para imponerse como ministro de Relaciones Exteriores y decirle, señor Otárola, no hay confirmación de esto. No lo declare, no lo afirme, por ejemplo. El tema central en este momento es que se ha producido un engaño material, objetivo, inobjetable, incontrastable por parte de la cancillería, por parte de la cancillería. O sea, estamos viendo que nunca hubo una agenda preparatoria. Mira, Mabila, te voy a explicar. ¿Cómo es una reunión bilateral, a diferencia de lo que hemos visto, que han estado caminando tomado de la mano? Como muy bien dices, ¿tú crees que van a hablar de los grandes temas del Estado mientras caminan tomado de la mano, subiendo escaleras? O sea, eso no existe. ¿Cómo es una reunión bilateral? Vamos a ver la foto mientras conversamos. Perdóname la interrupción porque nos van a ir colocando desde Suiche, por ejemplo, la comparación entre la caminata de la presidenta Boloarte y las otras reuniones bilaterales que aparecían en la agenda del presidente aquí con el señor Boric de Chile. Además, una reunión bilateral necesariamente tiene que ser con los equipos, es decir, los jefes de Estado, los cancilleres, los embajadores de Perú, el embajador de Perú es una secuencia. Y hay una agenda punto por punto que se va trabajando. Esa reunión de trabajo nunca ha existido. Ahora, ¿por qué no existió? Yo creo, como tú lo dije temprano, Estados Unidos no ha querido reunirse el presidente con la nuestra porque hay un resentimiento o hay una animadversión o hay algo en el fondo, en la legitimación de la presidenta, o en un asunto, por ejemplo, con nuestro acercamiento con China. Tenemos que decirlo. A ver, podría estar Estados Unidos preocupado por China, pero por el contrario, el trato hubiera sido de otra manera. Bueno. Porque de lo que se trata es de que Estados Unidos conquiste más aliados y la invitó a participar de la alianza. Estados Unidos. Pero yo diría que los problemas son de legitimidad. Mira, Estados Unidos puede calificar o cualificar como quiera porque es soberano decidir no me reúno con la presidenta porque se acerca a China, por lo que sea. La legitimación de la presidenta, desde luego que sí, la presidenta en sus primeras cuatro salidas no ha conseguido nada para el país. Si miras bien, por ejemplo, el viaje que hizo a Alemania, un viaje que se reúne con el presidente de Alemania, la gente podría pensar, ah, presidente de Alemania, estamos hablando de su homólogo. El presidente de Alemania no es el homólogo de la presidenta Bolo Arte. No, no. Su homólogo es el canciller de Alemania con quien vete más de Estado. Doctor Rodríguez Mackey, pero cuando hemos hablado aquí también, por ejemplo, del tema de la CIDH, todo esto tiene una repercusión internacional. Total. El hecho de que las protestas hayan ocurrido en diciembre y enero y que hasta hoy, por ejemplo, no hayan conclusiones, no hay una investigación, es una mochila que carga el gobierno. Bueno, lo hemos dicho de mil maneras. Es una mochila. Es decir, uno puede decir que está ideologizada la CIDH. Correcto, sí, está ideologizada. Pero cuando Biden se va a reunir o cuando el Papa se va a reunir, dicen, ¿cómo está esta señora? Ya investigaron que ella fue. ¿Cómo está el país? ¿Qué le está pasando al Perú? Yo lo que creo, Mávila... Y el Perú lo que está exportando es una imagen de desgobierno. Una imagen muy mala de desgobierno, ¿no es cierto?, de anarquía. Entonces, ¿quién quiere ser socio del Perú? Había que preguntarse eso. Bueno, ahí estaba lo que decía temprano también. ¿Tú crees que con todo esto que está pasando vamos a ingresar a la OCDE? ¿Crees que con esto, el esfuerzo que están haciendo algunos parlamentarios andinos para que tengamos la exención de visa? Exención de visa. Pero, por favor, tenemos que ser claros. Pero no tenemos que dispersarnos. El señor Petro con Biden ahí, para quienes no están estambiando. Ahí está. O allí el Boris... Pero se registra. Además, todos sabemos que son muy famosas las reuniones en el Salón Oval. Por eso te digo, Mávila. Porque eso es parte de la historia de los Estados Unidos, es parte de la historia de los otros países. Yo creo, Mávila, que no debemos dispersar lo bueno que estamos conversando tú y yo y centrarnos en el engaño y en la mentira. Porque eso no se puede admitir. Es decir, va al Congreso y dice, la Presidenta va a participar en una reunión cumbre, etcétera, bueno, y una bilateral con el Presidente de Estados Unidos. Usted dice, la Canciller debe reunirse. Debe renunciar, perdón. Debe renunciar. Renunciar. Porque ha sido desnudada en la mentira. ¿No ves que Estados Unidos, la Casa Blanca, nunca ha mostrado esa reunión? Pero no hay responsables políticos en este gobierno. Bueno. No hay. El señor Cueto nos acaba de decir, no creo que lleguemos a la censura. No creo que lleguemos a la censura. Es decir, mentirle al país sobre una reunión con el Presidente de uno de los países más poderosos del mundo en ese momento, no amerita la censura de una canciller. No, yo no estoy de acuerdo. Le tengo mucho aprecio al amirante. Pero nos lo ha dicho. Yo también. Lo acabo de escuchar. Lo puedo tener aprecio, pero lo acabo de escuchar. Pero no estoy de acuerdo. Además, la majestad de un Congreso, que es el soberano pleno, no puede ser sorprendido y engañado diciendo que va a haber una reunión bilateral que nunca se produjo, porque si no la Casa Blanca lo hubiera dicho. Las reuniones se preparan con mucho tiempo. Donde están las formas significantes de que se preparó ese encuentro. Nada de eso ha habido. Estados Unidos no ha querido reunirse con Perú por las razones que estamos comentando y otras más. La deslegitimación de la jefa de Estado es evidente. Y entonces, claro, frente a ello tenemos una canciller que no tiene peso, no tiene piso, no ha conseguido lo que hace la diplomacia, que los vasos comunicantes de los actores más importantes se produzcan. Frente a ello, este engaño, esta mentira, lo único que puede producir es que la canciller renuncie. De lo contrario, nuestra política exterior se va a ver muy afectada. No te das cuenta. ¿Debería viajar la presidenta a San Francisco? No, yo creo que la presidenta, si tuviera rapidez y audacia, que no he visto ni siquiera se le han transmitido, con toda esta vorágine de cosas que acaba de pasar, ella debería resolver inmediatamente como corresponde. Pero no lo hacen, pues, porque, también hay que decirlo, está obnubilada, entretenida, le dicen viaje, presidenta, como los tratan afuera, cree que eso es el mundo. No, y es subestimar la inteligencia de los peruanos y de los... Para que veas. Y de las otras cancillerías y de las otras diplomacias. Yo espero que el Congreso de la República, que está en verdad en telejuicio por todas las cosas que vemos, se ponga los pantalones de la política nacional que estamos esperando. Tenemos que salvar la dignidad de la política exterior. Esa política exterior de atrás, de antaño, que nos ha dado a nosotros, en verdad, lustre... Que logró la paz con Ecuador, por ejemplo. Y por ejemplo. Y muchas otras cosas más que hoy, ha sido denigrado, justamente, por un engaño, una mentira que nos ha puesto por los suelos. Doctor Rodríguez Mackey, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.